Hola, bienvenidas una vez más aquí a su canal Divo Neos Aquí les muestro los colores que voy a estar utilizando en este set Este set es una colaboración con una amiguita de aquí de Youtube Asinore Neos Diseños, así es como ella la pueden encontrar aquí en Youtube Y ese es el make up que estoy usando de Fantasy Neos Que es el número 6 de la colección de cover que tiene Pues bueno, yo ya escogimos un diseño inspirado en Chihuahua En nuestra tierra de Chihuahua Y yo acomodé estos colores porque Chihuahua si tiene bastantes colores Aunque es un poco desértico, pero si es colorido y elegante Entonces yo quise hacer este diseño inspirado en mi ciudad Pues bueno, también los invito a que pasen al canal de ella Ya que aquí en la descripción del video les estaré dejando los links a su canal Y el otro link al video que ella ha subido Para que le den su apoyo, la visiten, le dejen sus likes, le comenten Y si quieren se suscriban Ya que ella tiene unos videos muy informativos Que nos pueden ayudar a aprender muchas más cosas De las que aún nosotros no sabemos o con las que nosotros tenemos problemas Pues bueno, como pudieron ver Ya hice el dedo del anillo y ahora estamos haciendo el dedo del medio Ese dedo lo vamos a hacer la base con todo el make up de Fantasy Neos Desde cutícula hacia punta Pero en punta le vamos a estar poniendo también el dorado metálico de Fantasy Neos Esperando que te guste este diseño amiga Tuve algunos errores aquí en el video No errores, sino que me salía mucho Me salí mucho de cámara, de foco Pero no sé por qué O qué es lo que estuvo pasando Que como que se cortó la imagen No estoy muy seguro Pero sí se ve un poquito Es solamente un poquito Pero espero que de igual manera te guste este video Y te quiero pedir una disculpa por no haberlo subido El día que acordamos Pero la verdad Estuve teniendo un problemita aquí con mi editor Miren aquí en la uña del anillo Como pudieron ver le puse una Hojitas o naturaleza muerta Ahí la estoy presionando con el dedo Si se fijaron el video como que se empezaba como que a cortar Eso es el error que les estoy mencionando Y es este otro error Que están viendo ahorita la pantalla Que me salía de enfoque Aquí lo que estamos haciendo es encapsular Solamente estaba encapsulando Pero no sé qué pasó Y me salí de enfoque Una disculpa Por eso Pero de todos modos Más adelantito se va a ver Ya lo que es la decoración De las uñas Y pues esperando que les guste Y no se molesten por ese desenfoque Igual tú amiguita Y pues qué les puedo decir Muchas gracias amiga Por la colaboración Por la invitación A esta colaboración Y nuevamente una disculpa Por no haberlo subido En el día que habíamos quedado Pero por razones Este no lo podía subir Y aún así tuve problemitas Si te estás dando cuenta Pero no quería quedarte mal Pues bueno Aquí Todas sigo encapsulando Este video Lo iba O sea Supuestamente yo había cortado Estas partes Para que no Se quedaran aquí en el video Para no estar perdiendo el tiempo En estar viendo una servilleta blanca Pero la verdad No sé por qué No se cortó No tuvo ganas de irse Ese pedazo Y pues aquí Ya como que se quiso Se quería Medio enderezar Pero pues Así es como quedó Ahí ya estamos encapsulando Esta uña Y aquí Ya es cuando ya se Ya se acomodó Todo Por poco Y ya mero vamos a empezar La decoración Aquí ya estoy como que encapsulando La verdad No sé por qué Me salió Así este video La verdad O sea No sé por qué No sé por qué No sé por qué Me salí tanto de cámara Pues O no sé por qué No corté este pedazo Pero la verdad Una mil 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 Disculpas Y recuerden Recuerden pasar al canal De mi amiguita A ver su diseño Ella la verdad Hice un diseño Muy elaborado Y muy bonito Pero pues A todos nos pasa Espero me entiendan Bueno aquí les enseño Bueno aquí les enseño La resina de Fantasineos Y ahora sí Aquí ya vamos a empezar Con la decoración Voy a estar pegando Un dije En el dedo del medio Un dije muy elegante Es aquí donde entra Lo de la elegancia De nuestra ciudad Y aquí Le puse nomás Ese dije Y le voy a poner Algunas otras Piedrerías En línea Hacia cutícula Y así vamos a ir poniendo Piedritas En todas las uñas Y pues Recuerda que si te gustó Este video Aunque tengas Los errores que tenga Dale like Suscríbete al canal Gracias amiga Por la colaboración Espero pronto Tener otra colaboración Contigo Y hacer un video Súper bonito Ya que en este Si me gustó Pero la verdad Este como que Si desenfoqué mucho Y te pido una disculpa Pues bueno Este Ya solamente Van a ver la decoración Y les voy a enseñar El resultado de las uñas Soy su amigo Divo Neos Recuerda suscribirte Dale click A la campanita Para que te lleguen Mis notificaciones Recuerda vivir para soñar Y crear para inspirar Nos vemos en otro video Chayito ¡Gracias! 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 ¡Gracias!